Amigos, estoy con ustedes, pero muy buenos días. Ya estamos ya relatando uno de los últimos partidos del año de la competencia aquí en la Liga Independiente de Fútbol. Está jugando Old Georgian. Ah, está jugando. Ah, y sí, estamos en el vivo. ¿Quién dice esto? Juan Carlos Vera. Número 6. Duarte. Avanza el equipo de Old Georgian. Tierra soñada por ti. Pelota al marco. Oh, ahí va el portero. Es el número 3. Fernández es el 20. Y ahí, Fernández es el 20. Ya los tengo todos completos. Entonces está en Quidalgo el 3. Pelota al porterío. De ese hombre que viene caminando la valla rival. ¿Gobila? No, una de más. Y apareció Gomila. Vieron Gomila robando balones, ¿eh? Mañana terminan prácticamente la mayoría de la Liga en un 70%. Allá viene Jota. 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 Eruda al arquero. Se lo sacó de encima y le sacan la pelota prácticamente. Y le sacan la pelota prácticamente de la misma raya. Estuvo a punto Gomila. Nuevamente, Hidalgo. Ahí va. Gomila. Aparece en la pantalla recién. Apiani se abre por el puestado izquierdo. Atención. Jota. Ahí está Piorro. Espectacular. El arquero, señores. Me gustaría repetirle esa jugada. Apiani, el 21. La saeta. Jota. Jota está el primero. La soltó el arquero, que es la torpeza más grande, pero al final la vuelve a controlar. La vuelve a controlar. Ese puesto que usa el creador, hay que tener un corazón, unas ganas. Cuidado con Jota. El portero. El portero se llama... De ahí voy a identificar. ¡Ay, qué horror! Y está el primero y... ¡Gol! De Fiorro. ¡Gol! ¡Gol de Fiorro! Aparece Fiorro destapado por el centro. Una pelota regalada por la defensa del equipo de Crack. Hidalgo se confunde ahí. Pensó que está adelantado. No sé. No lo pueden sacar o no lo pueden marcar. Y prácticamente en la boca del arco Fiorro. Tiene solamente que empujarle, meterla adentro. Y así estructurar el 1-0. Está perdiendo Crack lamentablemente porque... Bueno, ahí la defensa no estuvo muy bien la salida. Están haciendo un muy buen partido. Pero un error cuesta un gol y eso no puede ser. ¡Gol! ¡Gol! Apiani, qué buena jugar. ¡Gol! ¡Abre hace un gola! Oye, si hace ese gol, Apiani... ¡Tú para casa! ¿O no? Impresionante cómo... ¿Qué momento puede dar por terminar... O terminado el primer tiempo para Pío? Efectivamente, JJ Bayo. Mañana se miran... ¡Jota! ¡Esta fue el arquero! Muy bien el portero Germán. Portis. ¡Ay, ay, ay! Buen tiro, ¿verdad? Y se acabó el primer tiempo. Ahí está. Terminó el primer tiempo. 1-0. Crack. Tiene que mejorar mucho todavía. A pesar de todo, no está haciendo mal partido. Pero el equipo amarillo está ganando con el mínimo de expresión. Vamos, muchachos. Aún queda un segundo tiempo. Todo listo, todo dispuesto. Para dar inicio. Hay que... Segundo tiempo partido. Estamos esperando solamente lo que viva el referí. Mirá, se echó a correr en la pelota. La camioneta. Y juega con el lente, ¿eh? Ah, el de la camioneta. Jota. Jota. Ahí está Pierro. Y el gol de Pierro. El 2-0. El gol de Pierro. El 2-0. El gol de Pierro. El 2-0. El 2-0 está ganando. All Georgia. De nuevo Pierro. Doblete. A Piani. A Piani y el gol. Ay, se cayó a Piani. Nadie lo votó. Se cayó solo. No sé qué pasó. Se desbloqueó. Se hizo el tobillo. Cayó en un hoyo. No sé, la cancha está hermosa. Igual aguantaron harto las canchas, ¿eh? Para todo el año. Atención, Gomila. Cuidado con Apiani. Apiani, el arquero espectacular. Ah, y lo tomaron del brazo. Era penal. El pase atrás. Ese es Jorge. Ese es Jorge. De nuevo Apiani. Y el golazo del número 13, Pierro. Que ya lleva tres goles en el partido. Qué gran partido de Apiani. Qué gran asistencia de Apiani. Qué gran asistencia de Apiani. Y mejor todavía la resolución del hombre en cuestión. 26 minutos de partido. Palacios. Norman. Sotomayor. Sotomayor. Norman. Ay, pero nadie va por derecha. ¿Y qué pasó con Roja? Roja andaba. Y se acabó. Y se terminó. Basta por este año. Old Georgian lo ganó. Y muy bien. Vamos a la cancha. Bien por crack. Que no gana, pero mejora en los futbolísticos. Felicidades muchachos. La figura es leyador.